Río y esos pinches manos al aire todos ¡Oh! 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 ¿Que soy qué? Soy el jefe de jefe señores Me respetan a todos niveles Mi nombre y mi fotografía ¡Ah cabrón! Nunca van a mirar en papeles ¿Cómo está el machaca hoy? ¡Mira mío! ¡Mira mío! ¡Mira mío! ¡Mira mío! Para esos que nos hicieron la tonta, tonta pregunta Les vamos a llegar hoy, tenemos algo que decir Vamos a ver a todos, me aseguro que sí llevo ¡Oh! 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 Nunca me fui, ahora las cosas de debate Regreso de la tienda con un cinc de tecane Cuando hice mi tercera, circos de craje Besitos jóvenes, se ve muy mejor el paque Sigue mi voz y voz, que si bien el dejanme ocupado Sigo yo, por la Quixela Tengo maletas wey, escribiendo letras Soy el niño que juega las escondidas con tus ventas ¿Dónde está la biblioteca? Wey, me llamo Gastón La araña discoteca de 27 Si muero, se le llena, no lloré, no vivo y digo ¡Mira mío! ¡Oh! Como suerte, sientes el temor Ya fallece pa' coger los conductores del actor No sé que tu canción, sientes lo que narras Me siento el patrón, es tranquiloso que los Cadillacs Un plazo dorado, se ve un alabo que no escuche face Dura en la radio por 10 años Pretexto, donde sumo pasta Vesco restaurante, no subele por tener un champo de esto El vene de gran y muesto Hablador, con un licor y rompo barras Vienes con pastillas, con una fe de rinacón El vene de fe me agrada Cara de torbe, marbón y gordo Se me cansa la muñeca media puñeta, meto el hombro Quiero empear, pero no me canso Mis horarios entran hasta algunos diarios ¡Morra un suelzo! ¡Muye nuevo! ¡Dónde está tormenta! Si tiene huevos, me cambien los puestos partinetas Are you crazy? Supongo, vine hacia el fondo El rey, pero si jace, sin que sale el fondo Que tanto, hondo muy alto Quiero temas que notan tu nave, lo que propongo Tus años concurrido, a tu banda La mierda más genérica y aburrida Desde el TARDIS te acostumbras, güey Te juro que si llego Te juro que si llego, quizás no llegue entero Pero si me desespero, te juro que si llego Te juro que si llego, quizás no llegue entero Pero si me desespero, te juro que si llego Te juro que si llego, quizás no llegue entero Pero si me desespero, te juro que si llego 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 Alguien igualito pero con huevos Te juro que si llego Te juro que si llego Te juro que si llego Le juro que si llego Te juro que si llego Te juro que si llego Todavía no es de noche, pero aquí hay pura dama y caballero, güey Vamos al aire, machaca a todos El corazón al tintero, galaxia cero El corazón al tintero, galaxia cero El corazón al tintero, galaxia cero Yo creo que pueden hacerlo mejor El corazón al tintero, galaxia cero El corazón al tintero, galaxia cero El corazón al tintero, galaxia cero Un disco en los balsaneros Nos llaman los caballeros del sábado tarde Comiendo pizza, viendo películas, al nuevo Acción barata, descocho, trotando su empujo Son rachos en el estudio, solo alineos Acabamos, ya que el bastard La noche son tantas Nuestras alias, son para la cima sinaz Desde el tiempo que ha ido, me ha respondido mal Lo voy a rapear y dije ok, somos amigos Malas influencias, muchos hijos de Explicamos o dejamos cosas preguntas Barras claras, no grites por favor Hacer rap, ¿por qué? Nosotros pasamos, tratamos y comienzo Aconchocamos, ¿cómo estás? No bajes el carajo, no puedes terminar mi verso Es éxito, no dejamos el tiempo Galaxia cero, entre los pollo retagón y Del corazón al tintero Galaxia cero Del corazón al tintero Galaxia cero Una última vez, una última vez Del corazón al tintero Galaxia cero Del corazón al tintero Galaxia cero Del corazón al tintero Galaxia cero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!